Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Cuando tenemos a un perro en nuestra familia, queremos y debemos querer lo mejor para él, asegurar su salud, sus condiciones físicas, pero también su salud mental y psicológica, pero de esto de último nos acordamos mucho menos. Pero oye, también es muy importante. Incluso, por si no lo sabías, existen problemas veterinarios con raíz con causa psicológica. Bueno, como ocurre con las personas, que por ejemplo una ansiedad mal llevada puede llevar a cabo problemas del corazón. Y es que en consulta ha llegado a haber casos muy extremos, donde por ejemplo la ansiedad ha hecho que el perro también sufra de problemas digestivos como puede ser diarrea, vómitos o incluso perros con estereotipias muy exageradas que se autoprovocan heridas o sangre. El caso típico del perro que no para de dar vueltas y que se muerde el rabo. Incluso perros con una grave ansiedad por separación que se han roto huesos porque han intentado escaparse de casa. Y bueno, muchos otros ejemplos que la verdad al final son bastante graves e importantes. Entonces hoy te quiero dar una serie de pautas para que a tu perro esto no le ocurra, no se haga daño y no sufra de estos problemas tan graves. Porque por supuesto todas estas cosas se pueden evitar con una educación correcta. Por eso insisto tanto en lo importante que es la prevención, es decir, en educar en prevención, pues es que más vale prevenir que curar. También al final del vídeo te voy a recomendar un ejercicio que te ayudará, así que quédate hasta el final. Pero antes de comenzar quiero recordarte que hasta el 30 de noviembre debido al Black Friday tienes en mi página web www.icamadiestramientocanino.com grandes ofertas en mis cursos online y en mis sesiones online para que yo pueda ayudarte vivas donde vivas. Bueno, pues comenzamos. La pauta número uno es que no crees dependencia de tu perro hacia ti o hacia cualquier otra persona. Esta pauta la he puesto al principio porque es uno de los problemas más habituales en consulta. Y es que no hay nada peor que una ansiedad por separación en un perro. La puedes encontrar en diferentes grados de intensidad, incluso en grados que pueden ir avanzando conforme pasa el tiempo porque tu perro va adquiriendo aún más esa conducta. Y estamos hablando de síntomas en tu perro cuando se separa de alguien, tales como llorar o ladrar, romper cosas, hacerse pipí o caca, e incluso salivar excesivamente, hacerse daño, morder, etc. Y bueno, ¿cómo no se hace dependiente a un perro? Pues tiene fácil respuesta, pero en la aplicación se ve que es algo mucho más difícil por lo que me encuentro en consulta. Y la idea es clara, es fácil, es proporcionar el espacio a tu perro, fomentar una independencia. Pero en la práctica resulta que muchas veces estamos cubriendo un vacío propio. Excusas tales como es que yo quiero que duerma la siesta conmigo, es que me encanta que esté siempre encima mía, pegado a mí, es que me da mucha compañía, bueno y entonces ¿para qué tengo un perro? Y bueno, una larga lista de excusas que para nada son buenas para la relación que tienes con tu perro. La pauta número 2, también muy frecuente por el estado de frustración que le genera al perro si esto no lo haces, sería tener unas normas claras, fijas y constantes. El no tener unas normas claras ejemplifica de muchas formas, por ejemplo, podría ser que tengas la norma de no darle de comer al perro cuando estás comiendo y menos si te ladra, pero a veces le das porque te da pena. Y aquí empieza el círculo sin fin, a veces te doy, a veces no te doy, y esto es lo peor, que la norma sea cambiante en el tiempo, pues vas a generar en tu perro frustración. Y al final, pues sigues reforzando esto mucho y mucho más, porque para que tu perro se calle, le sigues dando de comer. Y uff, qué terrible es esto, porque tu perro está aprendiendo a ladrar para obtener comida, está aprendiendo a no obedecer y aprendiendo a que las normas, pues que bueno, pues que hay que ignorarlas, porque da igual, al final una norma no tiene ningún tipo de significado porque no es fija ni constante. Y vaya bomba es esa, tu perro cada vez va a estar más nervioso, va a ladrar más, incluso se puede poner agresivo debido a la frustración que le provoca el que a veces le des algo o a veces no se lo des. Otra pauta muy importante es que siempre eduques a tu perro con premios y con una actitud de juego y divertida. Me encuentro en consulta, más de lo que me gustaría, una forma de educación basada únicamente en la autoridad y el castigo. Y luego vienen las quejas o el problema de que el perro se hace pipí cuando vea a alguien. O que el perro cuando se me acerca viene con su rabito bajo y como con miedo, pues normal, le vas a generar efectivamente miedos. A los perros no hay que enseñarles a las malas, sino un perro genera miedo, aprende a que no quiere estar contigo porque eres una persona pues a lo mejor inestable, que no les provocas seguridad y que no sabe qué esperar de ti. Y ya sabéis que me repito mucho, toda educación canina debe basarse en los refuerzos positivos, en los premios y en esa actitud divertida y de juego. La cuarta pauta, también muy importante y habitual, es que no pierdas los papeles, es decir, que no grites ni te pongas como un loco o una loca. En este caso, los perros con temperamento así más inseguro, más miedoso, suelen generar miedos, miedo a los ruidos. Y los perros más miedosos tienden a estar mucho más nerviosos, porque si tú estás nervioso, recuerda que tu perro también lo estará. Y como te podrás imaginar, esto siempre va a fomentar el nerviosismo y la ansiedad en tu perro. Y quinto, no sobreprotejas a tu perro. También es bastante habitual sobreproteger al perro en absolutamente todo, no dejarle ni hacer las cosas solo ni enfrentarse a su día a día. Por ejemplo, cuando vas por la calle y te encuentras con algo que le provoca miedo a tu perro, pues coge y te lo llevas en brazo y os vais de allí. O como no le gusta a tu perro estar solo, estás siempre con él, nunca sales de casa. O si tu perro tiene miedo o le molesta el ruido de la tele, apagas la tele. Y un sinfín de cosas más que al final no van a favorecer para nada a tu perro. Pues es muy importante que tu perro se enfrente a esas cosas y supere sus miedos. Bueno, como os he ido contando, os he ido dando pautas desde los casos más frecuentes, de los problemas más frecuentes a los menos frecuentes. Si es cierto que todos lo que hemos visto hoy es bastante frecuente, pero os voy a recomendar un ejercicio que sobre todo es para el primer caso que es el más frecuente de todos. Y es para fomentar la independencia. ¿Qué tan bueno es? Y es que le enseñes a tu perro a acudir a su camita. Ese ejercicio te lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. No te olvides que aplicando estas pautas te vas a asegurar una calidad de vida de tu perro y por supuesto tuya y de tu familia. Así que a ponerse las pilas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comparte para que llegue a más familias y comenta si tienes alguna duda. Y bueno, no te olvides de suscribirte al canal para que sigas aprendiendo mucho más junto a mí. Pues nada, aquí te veo muy prontito en ICAN adiestramiento canino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!